Al final, los actores y las actrices... Bueno, yo espero que no, pero... Te veo bastante bien, te veo bastante bien, pero... No, pero... Pero entiendo que, o sea, se te van mezclando personajes y al final llevas un trozo de todos por ahí... Sí, es que siempre me parece que es delicado hablar de esto, ¿no? Para el que no se dedica a esto puede sonar como... Como, bueno, no será para tanto y tal, pero bueno, también es una parte que me encanta de este trabajo, es explorar la naturaleza humana, el comportamiento humano, eso es un pozo sin fondo. Yo voy por la calle siempre estudiando a la gente, a los desconocidos, me siento en un restaurante y me pregunto todo sobre ellos, y ellos supieran lo que yo estoy pensando, los de la mesa de al lado. Sí, sí, sí. No, pero me encanta que digas esto, yo antes también lo hacía cuando escribía monólogos para el Club de la Comedia y esto, me iba por la calle, perseguía a alguien y me inventaba su vida. Sí, o hablar con extraños, oye, y lo hago siempre, siempre, y desde que era una niña, porque yo, ¿por qué me gusta este oficio, esta profesión? Por eso, porque la esencia de este oficio, que es la pasión que yo siento por la interpretación, eso siento que nunca se gasta, nunca, porque como siempre vas a estar inseguro, siempre vas a estar empezando de cero cada rodaje, cada personaje, siempre muerto de miedo al llegar. Porque el primer día de rodaje... Y el segundo y el octavo y el de todos. O sea, hay miedito. Sí, pero el primer día, yo te juro que siempre creo que me van a echar. Te juro que no te lo digo por decir. Y si me echan esta vez... El síndrome del farsante, que también... Sí, hombre... Sí, sí, de... Yo creo que también es sano tenerlo, ¿no? Con trabajos así. El miedo te hace estar atento. Sí, no bajas la guardia nunca. Siempre que no te paralice, el miedo está bien. Me fascina...